Si, si, cuida que tu amigo es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Y voy a fumar mientras te espero Si, 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 si Mámonos Así que los invito a dudar a acercarse por acá y disfrutar un poco de este chivo. Sí quiero agradecerles primero antes a la MUCAP, a la Municipalidad de Cartago, al Consejo de la Persona Joven de Cartago, al Centro de la Cultura Cartagineta, a la Universidad Regional de Cartago y a todas las personas que hicieron posible este evento. Y también a esta hora al Grupo Palomado, que va a estar aquí con nosotros desde hoy. También recuerden mañana, en el anfiteatro vamos a estar con Fechas, Los Boindas y Zona, a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde, entonces para que también se lleguen por ahí. Aquí los dejo con Palomado, un gran aplauso para ellos. Buenos días. A ver si se pongan un poquito, que valga la pena la parida del día de hoy. Esto se llama el toro. Guén. Te lo animó nuevo a la gente. Me dejaron en casa, le pagaban comida del testigo. Me dieron todos los que lloraban, me dijeron ya la luz. Me alejando. Me estava. La gente se paga con la segunda visión que agregaba La delincuencia de Natalabor en una cochea En una cama de cerveza, no se la ve bien Y aquí está, está la beca de esa parda Que llama Natalabor Y en el sol, en la cama de las noches de Natalabor Y aquí está, está la beca de esa parda De hecho, no svilleros me da ROI Y aquí está, está la beca de doenca Que llama Natalabor que ganas a lo que se debe tras de corredir y para que no se te quita que quiero sentir como broche de la vida que me gusta un camino de su entero los cuales quiero y la cante de verdad es un poquito y en el todo desechado de la noche te regalé mi nombre y vos me regalabas tu piel y en el todo desechado de la noche te regalé mi nombre y vos me regalaste tu piel y en el todo desechado de la noche te regalé mi nombre y vos me regalabas tu piel ¡Gracias! 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 ¡Vamos con un timita que se llama Loco Corazón! Sí, sí. Mi corazón. Al fin y al cabo ya no me he hecho su pelo, ya no me he hecho su pelo. La voz interminable no me cae, no me he hecho su pelo. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Al fin y al cabo ya no me he hecho su pelo, ya no me he hecho su pelo. Mi corazón. Al fin y al cabo ya no me he hecho su pelo. Mi corazón. Mi corazón. Al fin y al cabo ya no me he hecho su pelo, ya no he hecho su pelo. La noche interminable no me he hecho su pelo, ya no me he hecho su pelo. La noche interminable no me he hecho su pelo. La noche interminable no me he hecho su pelo, ya no me he hecho su pelo. lo que pasó no me iba a querer vivir otra vez mi corazón me siento dejar un ser que se cayó mi corazón para me dejará en el sol lo que pasó no me comenzó mi corazón 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 Vamos a ver si bailan un poquito con esta Viejo, si podes meter Esta mirada de niña idiota, esta locura que no se duele La situación que un día dejamos sin saberlo bien Aquel silencio que me engañaba, aquel orgullo que ya no está Pero aunque no se siente, no se quiera volver, no se quiera volver Quiera volver a dormir Quiera volver, pero volverme a dormir Quiera estar a dormir, pero volverme a dormir Quiera volver, pero volverme a dormir Quiero volverme a caer, quiero volverme a caer, quiero volverme a caer Quiero volverme a caer Quiero volverme a caer, quiero volverme a caer, quiero volverme a caer Quiero volverme a caer Quiero volverme a caer, 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 quiero volverme a ca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!